Sean todos bienvenidos a esta primera emisión de Vicentian News, donde hablaremos de algunos de los rasgos de nuestro fundador desde la mirada de uno de sus biógrafos, Pedro Cos, misionero de la congregación. Comencemos nuestras noticias. Nuestros titulares en el día de hoy. Conozca la infancia de San Vicente de Paul, donde nació, quienes fueron sus padres. Luego, conozca la vocación. También conozca la conversión. Y por último, escúchenos en las tres grandes fundaciones que tuvo Vicente de Paul para la caridad de la Francia de aquel entonces. Bienvenidos televidentes a esta nueva emisión de Vicente de Paul. En la primera etapa que vemos en las noticias, se nos presenta la infancia de San Vicente de Paul, que está abarcada de 1581 a 1605. San Vicente de Paul nace en un contexto convulsionado de aquella Francia, a raíz de las guerras de las frondas entre católicos y hugonotes. San Vicente nace el 24 de abril de 1581. Desde su infancia empieza a reconocer que hay algo en su interior profundamente arraigado. Según Pedro Cos, toda su infancia está rodeada de trabajo fuerte en su aldea, en su lugar natal. El puy de aquel entonces en la aldea de Dax, hoy reconocida como San Vicente de Paul. Es así que, viendo su capacidad intelectual, su padre lo envía a estudiar al colegio de los franciscanos, donde desarrolla las principales fuentes de cultura, como persona a nivel humano y como hombre de intelecto. Ahora hablemos de su vocación. Sabemos que San Vicente de Paul insiste en ordenarse sacerdote por conseguir un beneplácito monetario, pero en su vida existen giros. Entonces, desde 1605 hasta 1608, San Vicente transcurre desde Túnez, Avignon y Roma, donde allí es preso por piratas y pasa a grandes calamidades. Desde allí comienza la conversión y la vocación hacia los pobres de San Vicente de Paul, pues nota el sufrimiento que tiene la gente de Francia. Ahora, desde 1609 hasta 1613, vemos una larga estancia de San Vicente de Paul en París, donde tiene tres acontecimientos importantes. El primero es que escoge como director a Pedro de Beril, un hombre que tiene fama de santo. El segundo es que vive en un lugar alquilado con un juez que tiene fama de ser muy recto. A este juez le ocasionan un robo y este robo lo inculpa a San Vicente, cosa que ocho años después se aclara toda la situación y este juez pide perdón de rodillas ante San Vicente. Y el último acontecimiento importante, gracias a la reina Margarita de Balua, San Vicente es enviado a la parroquia de Clichí, una parroquia muy importante en su proceso vocacional, puesto que allí, como primeramente párroco, es que comienza a ver el sufrimiento del pueblo de Dios que necesita de buenos padres. En la tercera etapa de la vida de San Vicente de Paul nos encontramos en algo exquisito de escrutar y es su conversión. Entre 1613 y 1617 se gesta lo que después dará origen al gran santo de la caridad. La primera instancia de San Vicente de Paul en la familia de los Gondis efectúa en 1613, gracias a su director espiritual, el Cardenal de Beril, que le invita a encontrar en esta familia un lugar prominente de presencia de Dios. Y es que Margarita de Sillera era una mujer escrupulosa que buscaba ser reconocida, acompañada, sustentada a nivel espiritual y es gracias a ella que descubre la necesidad del pueblo de Dios. Luego de estar por corto tiempo en la parroquia de Clichy, San Vicente descubre en dos ocasiones fundamentales y en compañía de la señora de Gondis la necesidad del pueblo. En primer lugar fue en Paulville, un lugar cercano a los dominios de la familia y allí descubre la gran necesidad del acompañamiento espiritual y en otro momento será en Chatillon et Oms. Allí descubrirá la gran necesidad de la caridad. Son los dos corazones que sustentan las fundaciones de San Vicente que en futuro darán tanto bien al pueblo de Dios. Ahora como un último bloque de la gran vida de San Vicente de Paul, hablemos de sus fundaciones. La primera fundación que San Vicente de Paul tiene en sus manos o que le encarga la providencia, porque él era gran devoto a la providencia de Dios, fue las cofradías de las caridades que luego pasaron a llamarse damas de la caridad y hoy en día es una gran asociación que se llama Asociación Internacional de Caridades. Ellas fueron fundadas en 1617 en Chatillon-le-Doms, donde las damas de alta alcurnia ponían al servicio de los más pobres su dinero y su tiempo. Y así San Vicente de Paul comienza a dar respuesta a los pobres de aquel entonces de Francia.